Amén, gloria a Dios, aleluya, Dios está haciendo grandes cosas en la iglesia, apente de gotar la cosecha con su poder, porque Dios es poder de Dios, amén, aleluya, vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 60, vamos a leer, aleluya, algunos versículos de la palabra de Dios, amén, gloria al Señor, aleluya, la futura gloria de Sion, amén, aleluya, hablamos de Sion hace un momento, aquí también nos vuelve a hablar, aleluya, Sion y Israel, sobre todo Jerusalén, amén, aleluya, Jerusalén y Israel es lo mismo, solamente que se dividieron en dos por el pecado de Salomón, desde ahí aparecen dos naciones de Dios, que es lo mismo, aparece el Rey de Israel y el Rey de Jerusalén, gloria al Señor, aleluya eso, o el Rey de Israel y el Rey de Judá, Judá es el lugar y Jerusalén es la ciudad que vive, igual Israel también, entonces se dividieron en dos, hubieron dos reyes, por eso en el libro de Reyes, las crónicas habla el Rey de Israel, otro habla el Rey de Judá, que son mismos Reyes de Dios, amén, por el pecado de la idolatría de Salomón, se dividió en dos reinados, los que viven, vamos a leer, vamos a leer que dice la palabra de Dios aquí, en Isaías capítulo 60, habrá su Biblia, ya la tiene, ya, dice así, levántate, aleluya, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, amén, porque aquí, tinieblas curirán la tierra y oscuridad, las naciones más sobre ti, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandecer de su nacimiento, alza tus ojos alrededor y mira sobre estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, el resplandecer y resplandecerán, se manifestarán, se manifestarán y ensancharán tu corazón, porque te hay, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camillos de Tecuidán, Dromedredios, de Madián y de Efa vendrán todos del Zabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de Nevalog te serán servidos, serán ofrendas con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aleluya, ciertamente a mí esperan los de la costa y las naves de Tarse desde el principio para traer tus hijos de lejos, tu plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová, tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amén. Oremos. Comienza a decir, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y el Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, confirma tu palabra que no le deseo así a mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rama tu bendición, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendice a todos, Señor. A todos los oyentes de la radio también. Haznos entender y comprender esa vida de lo alto. Dios mío, enséñanos tu palabra. Tú mismo enseñarás, dice el hombre. Aleluya. No enseñará a hombre a otro diciendo, conoce a Jehová, sino que yo mismo les enseñaré. Aleluya, sí, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritus y mundos. Salgan demonios. Salgan espíritus y mundos. Salgan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pente, Costa de Aracosecha. Gloria al Señor. Ya estamos preparando para un nuevo bautismo, ya. Así que los que quieren bautizarse, ya vayanse inscribiéndose. Posiblemente entre octubre o noviembre se va a realizar el bautismo. Los que hayan. Porque el fin está cerca. Amén. Así que usted quiere salvarse, sálvese. Puede inscribirse y prepararse para que se bautice entre octubre o noviembre. Amén. Usted va a cumplir 18 años en septiembre o octubre. Puede inscribirse. No tiene todavía 18, pero puede inscribirse porque el bautismo va a ser ese mes. Y si usted cumple por esos meses, si quiere bautizarse, se puede inscribir ya. Le digo esto porque hoy día ha venido una joven y dice, pastor, yo cumplo en septiembre 18 años. ¿Me puede inscribir para el próximo bautizo? Sí, le digo, porque no va a ser en septiembre. Posiblemente va a ser en octubre o en noviembre. ¿Quién vive? Entonces, sí se puede inscribir y pasar las oraciones. Ya cuando cumple los 18 años, usted ya está preparado o preparada para bautizarse y salvarse. Aleluya. Y la Biblia dice, joven, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Y diga, no tengo contentamiento. Gloria, Señor. Aleluya. Y también, ancianos. Y usted que preica, le aconsejo, gánese a un anciano. ¿Ya? Háblele de Cristo. Si creen en el Señor Jesucristo, háganle la oración de conversión. Y prácticamente esa persona ya tiene la mayoría de porcentaje de ser salvo. Porque ya un anciano ya no peca. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y cómo le va a hablar al anciano? La Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Dice así o no? El que gana almas es sabio. Entonces, si es sabio, predíquele a un anciano. ¿Qué le va a predicar? Hebreos 9, 27 y 28. Y para complementarlo, en Romanos capítulo 10, versículo 8 adelante. Y usted le hace confesar a Jesucristo. Se salvó. Esa persona se salva. ¿Quién vive? Que se bautice o no se bautice. Usted ya se ganó esa alma. Y esa es más segura. Porque ella no va a durar mucho tiempo. Y tampoco ya no va a preparar. Aleluya. Yo la vez pasada, tomé un taxi. Me paré a un lugar. Y era un ancianito, más o menos de ochenta y tantos años. Ahora, Señor, le digo, ya estamos viejos. Sí, me dice. Aleluya. Me incluí porque yo también estoy viejo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Este, soy evangélico, le dicen. Ah, es evangélico. Y usted es católico, ¿no? Sí, yo soy católico. Pero soy católico porque mis padres, mis antepasados, pues me dijeron que esa es la religión que uno debe tener. Me han hecho primera comunión. No sé qué más me han hecho. Pero para ser sincero, yo no creo en nada. Así de frente. Al único que le creo es al de arriba, en el Señor. ¿Se da cuenta? Soy católico porque así me enseñaron mis antepasados. Pero yo no creo en el Papa, yo no creo en el Cure, yo no creo en pastores. Me dijo, está bien, le dije. Está muy bien de no creer. Porque la palabra de Dios dice, en Jeremías 17, 5, maldito el hombre que se confiere en el hombre. El hombre falla, pero Dios no falla. Me dijo, eso que me acaba de decir es verdad. Yo en el hombre no creo. En pastores no creo. Y me mencionó un montón de pastores. Porque me ve a su nombre. Y tiene razón, pues. Hay pastores que piden plata, dicen. Y si hay, pues. Hay predicadores que salen a veces por la atención y hay heladitos, su letrero que es el yape. Están pidiendo ofrenda. Predicando y pidiendo ofrenda. Yape a tal número. Acá no se hace eso. Acá se habla de ofrendas y diezmo conforme a la Biblia. El que lo hace, lo hace. El que no lo hace, lo hace. Y esa ofrenda, ese diezmo, no es para el pastor, sino para la obra de Dios. Que me ven. Yo no sé si las otras iglesias será para alguien o para Dios. Pero así sea para Dios. Estás haciendo la obra de Dios mal. Por eso que el Evangelio es escandalizado. Y me dijo, hay pastores que todo lo ven plata. ¿Y tiene razón o no tiene razón? Claro. Tiene razón, pues. Aleluya. Sí, le dijo. Bueno, la Biblia habla de diezmo. Ah, eso sí, dijo. Eso sí está bien. Pero no está bien que estén vendiendo comida por plata y que estén predicando, estén pidiendo plata. Y hay predicadores que ahí predican y un costadito dice, Yape, acá. O sea, para que ofrendes ahí. Que me ven. Aleluya. Y a su nombre. Cada cosa tiene ese lugar. Y le digo, ¿y usted cree en el Señor Jesucristo? Ah, en él sí, creo. Y ya le hablé. Mira. La Biblia dice que esté establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte, el juicio. Ya. Usted sabe que va a morirse, ¿eh? Yo también sé que voy a morir. Ya. Después de la muerte, sale el alma de la persona y viene el juicio eterno. Entonces, y también dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados en sacrificio. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa como su Salvador, con su boca, Cristo le perdona. Para que entre a la vida eterna y no se vaya a la condenación. Y le gustó al ancianito. Aleluya. Ya. Y le hice confesar al Señor Jesucristo. Después ya no quería que me baje. Aleluya. Bájese despacito. Me decía, pero todavía no se baje. Bájese despacito. Aleluya. Y ya. ¿Por qué no quería que no me baje? Para que él siga hablando. La ruta era un poquito chica, unos 10 minutos serias nada más. Pero en esos 10 minutos yo le hablé del Señor Jesús. Sin hacerle contienda, nada. No se hace contienda. Al católico se le da la razón. ¿Quién vive? Hay muchos católicos que están de ese plan. Yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Yo no quería en hombres, menos en evangelistas. Menos en pastores. ¿Quién vive? Y eso, eso, el hombre también hacía eso. Él me dijo, lo único que yo le creo es al de arriba. Yo no creo en imágenes, en hilos, no. Esos son engaños. Y eso yo también lo sabía. Yo también solamente creía en el de arriba. ¿Quién vive? Aleluya. Y esas son las personas que Dios está buscando. Y uno tiene que rescatarlas. Para eso el Señor nos ha perdonado. ¿Para qué? Para ganar almas. Amén. Gane almas. Acérquesele a un anciano. Convérsela. ¿Ya? No le diga, arrepiente. Te andate a la iglesia. Si no te vas a la iglesia. Es como el burro, como el caballo. Así le había dicho una por aquí, una que siempre los para exhortando porque no saben cómo hablar. Por ahí había predicado el evangelio a una persona que estaba en el parque, un anciano. Una persona que no sé ni cómo se llama, miembra. Era miembra. Ella está disciplinada dos años por burra. ¿Quién vive? Aleluya. Le digo burra porque ella le dijo burro al hombre. Es un anciano que siempre dice, se sienta por el parque de Chiclayo. Y como ella se limpieza por ahí, se acerca y le habla del Señor Jesucristo. Y el hombre, el anciano, aceptó a Jesucristo. Y le dijo, mire, te vas a ir a esta iglesia. ¿Ya? Pero vas a ir, le dice. Él le dijo, sí. Y después lo encuentra otro día. Y le dice, fuiste a la iglesia donde yo te dije, vayas. La verdad que no he ido. Y inmediatamente le ataca. Tú eres como el burro, como el caballo, le dijo. Y el hombre se turbó. ¿Cómo le va a decir de frente a si tú eres como el burro, como el caballo? Porque simplemente no vino. Pero si había aceptado a Jesucristo. Ahí prácticamente le está metiendo veneno. Para que deje de creer en el Señor Jesús. Y ahí ya no va a creer. Si me predicó y después me dice que soy como el burro, como el caballo. Aleluya. ¿Quién vive? Eso no se hace, pues. Como el burro, como el caballo, eres tú que no sabes tratar bien a las personas. A la persona se le deja aliviar el bedrío. No se le puede obligar. Se le puede invitar, sí. Pero no obligarle. Aquí donde está la palabra de Dios nos habla para los que vamos a ser salvos. Amén. La futura gloria de Sion. Aquí está hablando de Israel y todas las naciones. Está hablando que todas las naciones va a traer, como se llama, los escogidos de Dios. ¿Cuáles son los escogidos de Dios? Dios. Dios. La promesa de Abrán. Y la promesa de Abrán está en todas las naciones. Aleluya. Lo único que nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe. La Biblia dice que cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La descendencia de Abrán se contaminó con el pecador. Entró en tinieblas. ¿Quién vive? Cristo. Jesús vino cuando todo el mundo estaba en pecado. Todo el mundo estaba en tinieblas. Y ahí estaba el pueblo de la promesa también. Y ahí vino. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Dice acá. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Usted que aceptó a Jesucristo, esto le ha acontecido a usted. Es a todo el que acepta al Señor Jesucristo. La luz se llama Jesucristo. Dios es luz. Pero la humanidad cayó en tinieblas por el pecado. Entonces Dios envía a su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda más tenga la vida eterna. Y Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crean no se pierda más tenga la vida. Jesús es la luz. Y todo el que acepta a Jesucristo viene a la luz. Y esta luz está aquí profetizada y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es luz, un solo Dios y es luz. Amén. Gloria al Señor. Y esa luz ha venido a nosotros. Por eso estamos aquí, meditando la palabra de Dios. Versículo 2 dice así. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, las naciones más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Sobre ti será vista su gloria. ¿Quién tiene por eso? Usted predica el Evangelio a una persona, está enfermo, cree en la persona que Dios le puede sanar, y usted le ora, y el milagro acontece. ¿O no acontece? Acontece. Entonces, ahí es lo que se cumple acá. Dice, aleluya, porque aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, las naciones más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será su gloria. Sobre ti, sobre ti, yo me voy a glorificar. Es lo que está diciendo. Y eso acontece. Todos los días escucho yo testimonios que yo no sé ni cuál contarlo. ¿Quién me iba? Sí, yo. Ahí en Ecuador, escuchando la voz de salvación de Tumbes, se había muerto una muchacha. Y alguien le dice, ¿sabes qué? Está saliendo una emisora que se llama Cadena de Radiovisión en el Perú. Y a través de la emisora hay un pastor que ora. Ponle la radio. Y le puso la radio. No te preocupes, ponle la radio. Dios la va a resucitar. Aleluya. Y le puso la radio. Y después de tres horas que había muerto, la niña resucitó. Y es lo que se cumple acá. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios. No para gloria del pastor Córdoba, no para gloria del que le dijo, no para gloria de la radio. Para la gloria de Dios. Ahí se cumple esto. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué aquí? Tiene la oscuridad la tierra. Las tinieblas traen muerte, oscuridad. ¿Quién me iba? Y así está la tierra en tinieblas. La gente camina como ciegos. Aleluya. Y nosotros que tenemos la luz, tenemos que alumbrar. Aleluya. Poner nuestro candelero arriba donde lo vean todo el que entra. Aleluya. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad. Las naciones más sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti amanecerá Jehová. ¿Cuándo amaneció Jehová? Cuando usted aceptó a Jesucristo, sus pecados fueron perdonados. Y usted está naciendo en luz. Está naciendo de nuevo para ser una nueva criatura. Perdonado por el Señor. Donde Dios camina con usted. Aleluya. Dice, aleluya. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti. Porque tú vas a predicar. Y le vas a orar. No para gloria tuya. Sino para gloria del que te envió. Es lo que pasa. Por eso cuando se sanan, sabemos a quién le damos gloria. A Dios. Antiguamente se sanaban. ¿A quién le daban gloria? A Dios. Glorificaban a Dios. ¿Quién me va? A Dios. Aleluya. Y luego dice. Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Glorias, Señor. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Aleluya. Es lo que le está diciendo la palabra de Dios. Tus hijos. ¿Cuáles son tus hijos? La descendencia de Abraham. Que le ofrece una nación como la arena del mar. Que no la podrá contar. ¿Quién vive? De eso está hablando. Tus hijos vendrán de lejos. Del Perú. De Rusia. De China. De diferentes partes. Por eso cuando Cristo vino. Él nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Porque en todas las naciones hay descendientes de Abraham. ¿Quién vive? Nosotros no sabemos quién es el descendiente de Abraham y quién no lo es. Pero Dios sí lo sabe. Aleluya. ¿Quién vive? Dios sí lo sabe. Ahí está el problema. Ahora sí. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Luego en el ocho. En el ocho es lo que va a suceder en estos tiempos. Y ya para Israel. Ya le sucedió. Cuando hace setenta años. Israel fue echado de Israel. Y esa nación quedó totalmente desértica. Ya no moraba por ahí ningún habitante. Dios lo desechó. A Israel. Israel regresa. Porque así estaba escrito. Que la higuera iba a brotar. Y esa higuera es Israel. ¿Quién vive? Se secó porque no tenía buen fruto. Jesús vino a buscar frutos. No encontró. Lo que encontró fue que lo mataron. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero que luego iban a regresar. Y lo que Dios dice. Eso lo hace. Eso sepa usted. Que lo que Dios dice. Eso lo hace. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Ya. Aquí hay dos cosas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Nosotros. De todas las naciones. Cuando Cristo venga vamos a volar como nubes para arriba. ¿Quién vive? Cristo. Y ahí se habla para nosotros. Y luego dice. Y como palomas a sus ventanas. ¿Quiénes volaron como palomas a sus ventanas? Israel. ¿Y por qué vuelan como palomas a sus ventanas? Porque al ser desechados. Ellos lo llevaron por barco. Caminando. No sé qué cosa pasaría. Pero no habían aviones. O sea, habían aviones. Los aviones hace recién. Hace dos. Cien años que han aparecido. Para que se cumpla lo que dice Daniel. La ciencia aumentará en los tiempos del fin. Ese invento es la ciencia. ¿Por qué? Para Dios mostrar que el fin está cerca. La ciencia aumentará, dice. Y los hombres caminarán de acá para allá. Usted está hoy día acá. Mañana puede estar en Europa. Usted está aquí. Dentro de una hora puede estar en Lima. Antes no había eso. Antes no había eso. Ni carros había. Habían carros. Pero no carros así de jalados por caballos. ¿Qué me ven? Ahora hay carros. En doce horas usted llega a Lima. ¿Ya? Antes no. Como dice Molano para irse de un lugar a otro. Tenía que pensarlo dos veces. Ahora no. Usted está aquí. Mañana está en otro país. En otro continente. Porque la ciencia ha aumentado. Y los hombres correrán de acá para allá. ¿Qué me ven? Y entonces con esta ciencia. Los judíos que estaban cautivos. Los trajeron en aviones. ¿A dónde? A Israel. Para dejarlos ahí. Y nuevamente. De ahí se forma el pueblo de Israel que está ahora. Eso no estaba ahí. Hace setenta años que ha regresado Israel. ¿A dónde? Ahí hay Israel. Ya. Pero acá dice. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Y como palomas a sus ventanas. Ya. Como palomas a sus ventanas. Una paloma. ¿Qué color es? Blanca. ¿Sí o no? También hay otros colores. Los aviones la mayoría. ¿Qué colores son? Blancos. Y vuelan como paloma. Aleluya. No sé si usted se ha dado cuenta. Que el avión que vuela como paloma. En el aire. Deja de volar. ¿Alguna vez ha visto? Levántala más. ¿Qué saben? Uno ahí. Para que usted sepa. Tiene que ser bien curioso. ¿Ya? Si usted no es curioso. No va a saber. La mayoría no sabe. Y los aviones. A veces los aviones. Aquí están parados. Aquí encima del techo. Ahí se paran muchas veces. ¿Quién me vean? Yo ayer prediqué en Lima. Sobre los aviones que se paran en el aire. Se reían. Pensaba que estaba loco. ¿No? Yo los he visto. Los aviones parados. Parados. Como si estuvieran estacionados. Yo no sé si alguna ave. Alguna ave se para en el aire. ¿Y por qué se paran? Primeramente. Los motores son los que sostienen el peso. Otra cosa. Las alas son los que no dejan que se caigan. Usted sabe que los aviones tienen alas, ¿no? ¿Y a dónde se han inventado? De las aves. Ellos han visto las aves. ¿Cómo vuelan? ¿Las han estudiado? Para que pueda volar un ave tiene que estar viva. Y cuando está viva es porque su corazón le está funcionando. ¿Es así o no? Entonces ellos han visto eso. ¿Y por qué el ave vuela? Porque tiene alas. Porque tiene alas. Pero yo no sé si alguna ave. Creo que si hay aves también que se paran en el aire. Pero tiene que estar con las alas abiertas. Si cierran las alas, el animal se va a ir de pique a la tierra. Aunque esté viva el corazón funcionando. ¿Quién me vean? Igualito es el avión. Claro, el avión no está doblando su sala. Está así estirado. Y las alas son las que lo sostienen al avión. ¿Quién me vean? Y mientras el motor está funcionando, el avión puede pararse en el aire. Ayer venía con un hermano que siempre está en el aeropuerto y yo había hablado de eso. Nadie me creyó. Se reían. Aleluya, este pastor está loco. Cómo un avión se va a quedar quieto en el aire. El avión se queda quieto. Y llegando al aeropuerto, un avión parado ahí. Oye, le digo, mira. Está parado. No, que va a estar parado. Lo miró. Lo volvió a mirar y el avión ahí parado. Él pasó y el avión parado ahí. ¿Quién me vean? Aleluya. Llegando al aeropuerto, ahí estaba el avión. Te dije que el avión se para en el aire o no. Aleluya. ¿Quién me vean? Sí, me dijo. Y lo vio y lo volvió a mirar el avión. Lógico, el avión pues lo ves en el aire y después ya tienes que verlo más allá. No, el avión está allí quietecito así. Aleluya. ¿Quién me vean? Por aquí en el camino. Se paran. Yo a veces vengo con mi hijo. Le digo, mire, el avión está parado. No, me dice el avión. ¿Cómo se va a parar? Está yendo. Oye, le digo, el avión está parado. Y nosotros pasamos por debajo y el avión sigue ahí todavía. El avión es el que tiene que llevarnos a la heladera porque él va volando. Él tiene que dejarnos a nosotros. Nosotros cruzamos por debajo del avión y el avión sigue parado ahí. ¿Quién me vean? Sí. A su nombre. Sí. Ya me dijo, no, sino que está subiendo para arriba. Aleluya. De repente está subiendo y no sé el hecho que yo lo veo al avión parado. ¿Quién me vean? Sí. Y los aviones se paran, se estacionan, no sé cómo es. O sea, simplemente es como un carro. Un carro usted lo para, está yendo a una pista y lo frena y se queda parado. Y el motor está funcionando. ¿Ya? Pero simplemente usted no deja que el carro avance. Igual es el avión. Eso tiene frenos para pararlo o para darle velocidad. ¿Quién me vean? Entonces, esa es la ciencia. La ciencia aumentará. Oración. ¿Quién me vean? Y es lo que dice acá. Volarán como palomas a su ventana. Israel llegó así en aviones. A Israel lo han llevado donde estaban en otras naciones y llegaron en aparatos de avión. No ha ido ni caminando ni por barco, nada. Llegaron en aviones porque ya habían aviones hace 70 años. ¿Quién me vean? Y es lo que está diciendo. Pero aquí primero dice, ¿Quiénes son estos que vuelan? Que vuelan. El avión vuela. Nosotros también vamos a volar. ¿Quién me vean? En un abrir y cerro de ojos, pero vamos a volar. ¿Y a dónde vamos a volar? Al cielo. Cuando Cristo viene a levantar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar. De ojos para estar siempre con Él. Esa es la promesa de Dios que tenemos. ¿Quién me vean? Es lo que vamos a hacer. Vamos a volar. Pero ahora estamos volando también en aviones se vuelan. Aleluya. Pero acá está anunciando lo de Israel que va a ser restaurado. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Ciertamente a mí esperarán los de la costa y de las naves de Tarse desde el principio para traer tus hijos de lejos. Para traer tus hijos de... Otra vez. Aquí está Israel. Y aquí estamos nosotros también. Y a nosotros también vamos a ir a Israel en el milenio. En el milenio vamos a ir a Israel a reinar con Cristo durante mil años. Y ahí no vamos ni en carro ni en avión, no, sino que vamos a volar como palomas que viven con un cuerpo incorruptible. Así como desapareció Jesús, se fue. Claro, ahí se va lento para demostrar cómo hace las cosas. Pero en aquellos días no va a ser lento, sino la Biblia dice que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarse desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Dios, al nombre de Jehová, tu Dios y al Santo Israel que te ha glorificado. ¿Quién vive? ¡Glorificado! Que te ha glorificado. Él nos va a glorificar. Él, así como Cristo dijo, Padre, gloríficame ahora, así como yo te he glorificado. Usted cree que el Evangelio ahora pone en fe, gloria a Dios, está glorificando a Dios. Pero después Dios le va a dar su pago y a usted también lo va a glorificar Él mismo. ¿Quién vive? ¡Glorificado! Él lo va a glorificar. Por eso nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Porque Dios se agrada al Señor. ¿Quién vive? ¡Glorificado! A su nombre. ¡Glorificado! Vamos ahora en Jeremías, ¿qué nos dice? Tenemos palabra de esperanza, ¿ya? ¡Glorificado! Y a su nombre. ¡Glorificado! ¡Glorificado! Dice acá la palabra de Dios, Jeremías 29, versículo 11, adelante. ¡Glorificado! 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 En este pasaje estamos, y en varios pasajes más de la Biblia. Porque la Biblia es para el pueblo de Dios. Desde Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Y a su nombre. Ya encontraron Jeremías, capítulo 29, versículo 11, adelante. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Antes que vengamos a Cristo, por la Biblia sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Los pensamientos, los pensamientos para el que no tiene a Cristo, no son de paz, por si acaso. Son pensamientos de condenación. Romanos 3, 23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros para tener esperanza de paz. Al aceptar a Jesucristo, usted tiene esperanza de paz. Hoy enterrará que usted está destituido de la gloria de Dios. Los pensamientos para usted que no ha aceptado a Cristo, no son de paz de parte de Dios. Esos pensamientos son de paz para los que ya hemos nacido de nuevo. Los que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y nos hemos bautizados. Los pensamientos de Dios para este tipo de personas son de paz. Porque Jesús le ha perdonado sus pecados. ¿Quién vive? Y por eso aquí dicen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Está hablando para su iglesia, para los que nos hemos vuelto a Él. Hemos dejado el camino ancho y vivimos en el camino angosto. Hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y nos hemos bautizado en un río en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces los pensamientos de Dios cambian. Ya no de mal, sino de paz. Aleluya. Ahora, el impío no tendrá paz. El impío es el que rechaza a Jesucristo como su Salvador. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces me invocaréis. ¿Qué cosa invoca? ¿Lograr? Entonces, ¿qué cosa dice? Me invocaréis. Antes que usted acepta a Jesucristo, usted me invocaba de repente, pues así como el mundo, porque el mundo habla de Dios. Pero sus pecados todavía no están perdonados. Por ejemplo, el ancianito que le digo, él cree en Dios. Dios, yo solamente creo en el de arriba, me dijo. ¿Está bien? Ya. Pero todavía no tiene Jesucristo. Y los pensamientos de Dios no eran de paz. Porque la vida está destituida y la gloria de Dios. Pero Dios permitió que alguien le predique el Evangelio para que cambie los pensamientos, cambie su destino hacia la vida eterna. ¿Quién me vean? Entonces ya comienza a invocar a Dios y Dios le escucha o no le escucha. Porque Dios no le escucha al pecador. Y por eso aquí dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os, y yo os oiré. Dios escucha la oración acá, ¿no? Dios escucha. Que de repente usted, por algún motivo, ora, pero no le llega, pues busque a Dios. Así como Elías cuando pecó, Dios no le escuchaba. Pero siguió insistiendo, insistiendo, hasta que finalmente Dios lo redimió y le escuchó. ¿Ya? Para eso están esos ejemplos. La Biblia habla también de una mujer viuda. Que iba a un juez injusto a que le haga justicia de su adversario. Y el juez no quería hacerle justicia, no le quería ni, por último, ni hablar, ni que le hable. Pero ella insistía, volvió a insistir y volvió a insistir. Y como volvió a insistir, el juez injusto dijo, ora, señor, para que no me venga a molestar de repente, voy a estar enojado, le voy a hacer justicia. Porque siempre viene, siempre viene. Yo no la quiero escuchar, pero siempre viene. Y como siempre viene, me va a impacientar mejor, antes de eso le hago justicia. Y le hice justicia. Y el Señor dice, y vuestro Padre que está en los cielos no hará justicia con vosotros. Hombre de poca fe, ¿quién vive? Solamente hay que creer, insistir y buscar. Elías oró nada. Volvió a orar nada. Volvió a orar nada. Y Elías era siervo de Dios. Él sabía que Dios le escuchaba. Pero él sabía que por algún motivo Dios dejaba de escuchar. Eso tenemos que saber nosotros también. ¿Y cuál es el motivo que no escuchaba? Porque se había excedido en celos con Dios. O sea, mató a los falsos profetas. Y ahí estaba el problema. Porque la Biblia dice, no matarás. Y Elías ya vivía en la ley. ¿Quién vive? En la ley es que se conoce eso. Pablo dice, si no hay ley, pues no hay pecado. ¿Ya? Por la ley es que el hombre conoce el pecado. ¿Quién vive? Para eso vino Jesucristo, para librarlo del pecado de la ley. ¿Ya? Para eso vino Jesucristo. ¿Quién vive? Antes no hay eso. Antes la gente vivía en la inocencia como niños en la malicia. Y así quiere que vivamos nosotros también como niños en la malicia. Aleluya. Entonces, incluso se casaban entre hermanos. Porque eran como niños, inocentes. ¿Quién vive? Maduros en la manera de pensar, pero niños en la malicia. Eso tenemos que hacer nosotros. Niños en la malicia. Y maduros en la manera de pensar. ¿Quién vive? Pues que ahí no había ley. ¿Ya? Ahí no había ley. Al no haberle leer, no había muerte. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, después ya viene la ley. ¿Ya? Después ya viene la ley. En el libro del éxito y ahí para adelante. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Ahí en el desierto le dio la ley. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Incluso antes de eso podían tener dioses ajenos. No pasaba nada. Y era pueblo de Dios. ¿Y por qué decimos que tenían dioses ajenos? Labán, el suero de Jacón, tenía un ídolo. Y una de las hijas que se había casado con Jacón, se estaba llevando ese ídolo. Y él se fue siguiéndolo. Te me estás llevando mi ídolo, dijo. ¿Quién vive? Yo no te llevo nada, dijo Jacón. Yo no llevo nada. Y comenzó a buscar, a buscar, a buscar. ¿Y quién se lo llevaba? Una de las esposas de Jacón. Y como estaba buscando en los camellos, no sé qué. Entonces la mujer, bien astuta, se montó en el camello. Y ahí estaba el ídolo. En una bolsa seguramente. En una alforja. ¿Quién vive? Y le dice a su padre, Labán, bájate que voy a buscar mi ídolo. No, padre le dijo, ¿sabes qué? Estoy en esos días y no puedo bajarme. Esos días que de la mujer pues estaba menstruando. ¿Quién vive? Entonces, Labán respetó eso, pero el ídolo estaba ahí. No sé si estaba menstruando o no. El hecho que ella puso ese pretexto para que su papá no le busque ahí en él. ¿Dónde estaba ella? ¿Quién vive? ¿Y ahí qué nos hace ahí? Ellos, ahí practicaban ídolo. No era pecado porque no había ley. ¿Quién vive? El otro se casa con cuatro mujeres. No sé si se casó con cuatro, pero se casó con las dos hijas de Labán. Y cada hija tenía sus criadas. Y la criada también fue su esposa. ¿Quién vive? Porque no había ley. Entonces, cuando no hay ley, Dios no culpa de pecado. Dios culpa cuando hay ley. Y dice, no hagas esto. Y usted lo hace. Entonces, ahí está el problema. ¿Quién vive? Después de la ley, entonces, dice que no se puede casar un hijo de Dios con un que sea parentesco cercano. O sea, primos o primos hermanos no se puede casar. Que me viva. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Y entonces, acá dice, aleluya. Seguimos acá. Entonces, me invocaréis y vendéis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor. Señor, ¿y por qué le buscamos y le hallamos? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No solamente de labios, sino de todo vuestro corazón. A Dios hay que amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas que viven a su nombre. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Aleluya. Vuestra cautividad. Israel tuvo cautivo. Es donde acá dice que regresaron como palomas a sus ventanas. ¿Quién vive? Aleluya. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Llevar. ¿De dónde lo hice llevar? De Israel. Israel volvió a Israel. ¿Quién vive? Y de ahí no lo saca nadie. Así lo quieran sacar, una tercera guerra mundial, país lo quieran hacer guerra, no lo van a sacar. Porque Dios ya le ha hecho, ya no lo van a sacar de ahí. ¿Quién vive? Pues que está la guerra. Está la guerra que lo condena a las naciones unidas. Israel no respeta a nadie. Israel lo que respeta es la palabra de Dios y punto. ¿Quién vive? Israel no le hace caso a nadie, ¿ya? Aleluya. Pues mata, mata y tira bombas, todo. Porque está en guerra, pues. Y es guerra de Dios, no es guerra de los hombres. ¿Quién vive? Dios. Hay que tener cuidado porque por esa causa puede haber una guerra mundial, ¿ya? Puede haber una guerra mundial. Aleluya. Hay revelaciones así, pero vamos a esperar en Dios como niños en la malicia. ¿Ya es su nombre? ¿Ya es su nombre? Y será hallado porque vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Haré volver vuestra cautividad. Israel tuvo cautivo y volvió. Como palomas a sus ventanas. ¿Por qué? Porque volaron por el aire. La paloma vuela, no. La paloma no va caminando por ahí para pasar. Si, yo leo, ellos, las palomas vuelan. Así también Israel llega como palomas porque llegó en aviones. Porque ya habían aviones en esos tiempos. Hace 70 años ya habían aviones. ¿Quién vive? Dice, y todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os... ¿Quién lo arrojó? Dios. Donde yo los arrojé. ¿Quién vive? ¿Y por qué lo arrojó? Por el pecado. Aleluya. Tenga cuidado que el pecado Dios te arroja. Dice Jehová. Y yo os haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿Quién vive? Esa promesa también es para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Él escucha nuestra oración. Él nos va a llevar a la vida eterna. Como palomas. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor. En la tierra hay que cosechar ahorita angustia. Cada día más angustia. Cada día más angustia. Que la maldad se multiplica, se multiplica y se multiplica. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y ahora presiden como presidente de grupos así. Mucha sueldo también. Aleluya. Imagínense. Y entre ellos se defienden. Miren qué tiempo estamos. O sea que quiere decir que no hay otra persona más adecuada que pueda dirigir alguna cosa. O sea siempre viene lo peor. Y ese Señor enseñó hace un tiempo. Yo les dije. Que sale un trapo sucio y entra otro más sucio. Se sacan ese trapo más sucio y meten otro trapo más sucio. Y esa es la política. Y eso es parte de la maldad. Mire Venezuela. Mire Venezuela cómo está. Y ya saben todas las naciones y ya los hablan públicamente que son delincuentes, narcotraficantes que se han apoderado de ese país. Y utilizan la fuerza. La fuerza armada. ¿Por qué la fuerza armada hace eso? Porque le paga. Porque les paga bien. Aleluya. ¿Quién vive? Eso viene desde antes. Antes venía Hugo Chávez por acá. A los periodistas que querían que le hablen bien. Sacaban un fajo de billetes y se los entregaban. Y ese periodista ya no hablaba mal de Hugo Chávez y apoyaba eso. Y eso es lo que viene hasta ahora. Porque eso hacen. Compran conciencias. ¿Quién vive? Y a la humanidad la manipulan. Y eso está en todos los países. No está solamente en Perú, en Venezuela. No, en todos los países. ¿Quién vive? Está lleno de hipocresía. Es lo que pasa. Hipócritas. Aleluya. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Amadores de sí mismos. Antes que de Dios. ¿Quién vive? Tiempos peligrosos. Dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahí habla. Hombres corruptos, impíos. Amadores de sí mismos. Antes que amar a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Tiempos finales. Pero seguimos adelante. Nosotros tenemos promesa que el Señor nos va a salvar. Amén. Gloria al Señor. Hay que pelear la buena batalla. Hay que someterse a Dios. Congregarse. Tratar de hacer lo bueno. Lea la Biblia. No sea bautizado. Bautice. Se asegure su salvación. Porque hay eternidad. Vida eterna. Y condenación eterna. Para la vida eterna. El Señor Jesús dice en San Marcos, capítulo 6, versículo 15. Adelante. Y le dijo. Ir por todo el mundo. Preique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fiera bautizado será. Salvo. Más el que no creyere será. Y para que no te dejes engañar. Dice. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que hacemos aquí o no. Claro. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, Señor. Que me digan. Es el verdadero Evangelio. Cuántas personas se sanan. Cuántos milagros acontecen. Hablando del Ecuador. Viendo ese milagro. Inmitaron a los hermanos que están en Tumes. que vayan a hacer una campaña por ahí. No sé a dónde. Se habrán ido a Machala por ahí. Y lo anunciaron por la radio. Pues sí, hubo gente. Y se ve ahí que están alabando al Señor. Igualito que acá. Ya. Y que el encargado en Tumes dice. Pastor, ya hice la campaña. Llegaron muchísimos enfermos. Muchísimos católicos enfermos. Y entre ellos había uno que siempre hablaba mal de él. Y le dice la cosecha. Nos veía por internet. Y decía. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué pasa? ¿Qué se cae? No. Les pagan. Esto les pagan. ¿Para qué hagan eso? Yo no creo. Así decía. Pero le gustaba mirar. Y le gustaba escuchar. La voz de salvación. ¿Qué me ven? Pero él no creía. Ya. Pero la Biblia dice. En su angustia me buscarán. Dios le permitió una enfermedad. No sé si a los riñones. Esa otra parte de su cuerpo. Pero. No le dejaban ni caminar. Tenían que agarrarlo. Ya. Si no. Él no podía caminar. Y escuchando que iban a ir los hermanos ahí a hacer campaña. Se fue. Y llegaron muchos otros enfermos. Y ese que decía que le pagaban para que se caiga por tierra. El que le oró. Le puso la mano. Y plum. Al piso. ¿Qué me ven? Cayó poseído. Después que ya terminó de orar. Se levanta sano y curado. Derramando lágrimas. Dijo. Perdóname. Esto he dicho yo. No creía. He hablado mal de Dios. He hablado mal de la iglesia. Pentecostal la cosecha. Y ahora Dios ha tenido misericordia. Y ya me sanó. Ahora si yo creo. Aleluya. ¿Quién me ven? El Señor Jesús dice. No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Aleluya. Y mil ladros. Otros mil ladros increíbles. Porque Dios está haciendo eso. Para salvar las almas. Para mostrar su poder. Porque Dios es amor y misericordia. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto va a terminar. Cuando se acabe la grasa. Jesucristo venga a arrebatar su iglesia. Amén. Mientras tanto seguimos adoctrinando. Y preparándose para otro próximo bautizo. Pero la venida de Jesús está bien cerca. Más cerca que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Quién vive? Amén. 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 72. Solo para quien puede ir. Está hablando de hermanos que quieran hacer la obra de Dios. Y se le da una ayuda pastoral. Esta ayuda pastoral se le da solamente al que quiera ir. Donde el pastor lo envía. No que ir donde el pastor lo envía, sigue como miembro, buscando su salvación, no hay problema, que me viva. ¿Ya encontraron? Dice así, gloria al Señor. Aleluya. Solo podrán separar obreros para recibir sustento pastoral cuando pueden ir a donde son enviados, ¿ya? Chiquito nomás. Gloria al Señor. Abra su Biblia, a ver a donde. Salmos 125, versículo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Salmos 125, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? El Espíritu. ¿Versículo qué? 5. Dice así. Gloria al Señor. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¿Ya? ¿Por qué dice esto? Si el pastor está diciendo que no quiere ir, no hay problema, sigue adelante. ¿Pero qué está haciendo aquí la persona? ¿Desobedeciendo a quién? ¿Al pastor o a quién? Adiós. Adiós. Jesús es el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y haga lo que yo digo. El que haya su vida la va a perder y el que está dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a hallar. Entonces aquí el salmista lo toma como iniquidad a alguien que se aparte del camino de Dios. O sea, está apartándose del camino de Dios automáticamente. No está negándose, como dice la Biblia. El que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y haga lo que yo digo. Antes te llevas donde tú querías, te ceñías, pero ahora no. Veniste a la salvación, tu Señor se llama Jesucristo y tu Señor te manda a tal lugar, hay que ir. Así de sencillo. No vas, Dios no te obliga, ni el pastor tampoco. Yo no sé cuál será tu destino. Aleluya. Yo no sé. Claro que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. El Señor dice, antes eras joven, te ceñías, ibas donde tú querías. Ahora que ya eres adulto, otro te va a ceñir y tú irás donde tú no quieres. Ahí está el problema. Aleluya. ¿Quién vive en Ica? Ahí en Ica tenemos un hermano que está colaborando con el que está dirigiendo. Un ayudante ahí, la iglesia de ayuda pastoral. Al comienzo dijo que se iba a ir y se ha ido. Pero ahora último ha venido y me dice que se va a casar, está bien, que se case. Ahí no hay problema. El problema está que me dice que ya no quiere estar en pisco. Aleluya. Él puede casarse y seguir en pisco, no hay problema. O puede estar de novio y esperar en el Señor y puede venir a casarse el día que quiera y seguir en pisco. ¿Quién vive? Él me dijo que no se acostumbra. Aleluya. El cristiano no es que yo no me acostumbre. No. Usted quiere ser salvo, acostúmbrese a hacer lo que Dios dice. ¿Ya? El que haya su vida la va a perder. Incluso me manda a un lugar peligroso. Yo voy allí. Si allí pierdo mi vida, ya Dios la sabe que la perdí. Pero me salvo. Pero me salvo. Pero si yo no voy por no perder mi vida, ¿me voy a salvar? No me salvo. El que haya su vida la va a perder. Y el que pierda su vida por causa del evangelio, la va a hallar. Y el Señor dice, no temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no te la podrá matar. Teme aquel que te pede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, 28. ¿Y qué te mata? La desobediencia. Te mata el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién vive? Otro pasaje. Acá hay muchos pasajes, ¿eh? Aleluya. Pero falta el 6. Aleluya. ¿Hay 6 o no? No hay. Oye, ¿qué pasó acá? Se equivocó el que... No hay 6, ¿ya? Ahora vamos a... Ezequiel 33, 1. Ahí está feo. Ahí sí está feo. Aquí sí está feo, ¿eh? Y grábese bien esto que va a leer. Es para todos, ¿ya? Ezequiel 33, 1. Y a su nombre. También está en el capítulo 3. ¿Ya encontraron? Uno. Aleluya. Al 20. Dice así. Gloria al Señor. 33, 1. Al 20. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya ese quien. 31, 1. Dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando yo trajere, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre, de su territorio y lo pusiera por Atalaya. Atalaya es el predicador al que Dios le perdonó y lo llama como predicador. Aleluya. El problema está que a todos nos llama para predicar. A todos. Antes no. Antiguamente no. Dios llamaba a tales personas como Atalaya y le daba a su Espíritu Santo. Todos no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Todos no podían hacer maravillas, ¿no? solamente a los que Dios le daba el Espíritu Santo. Pero ahora todos los que nacemos de nuevo nacemos en Espíritu Santo y en agua. Entonces, todos somos llamados a ser profetas y Atalayas de Dios. Que a mí ven. Ya. Y en el versículo 3 dice Y Él viene y Él viene venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiera y viniendo la espada lo hiere su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre Él más Él que se apercibiere librará su vida. Te amonestó de ese Dios te quiere perdonar ven al Señor Jesucristo el regalo que Dios te ha hecho para vida eterna tú no quieres venir no hay problema pero ya se te avisó ya no eres inocente quien vive aleluya y quien te avisó el atalaya y para que el Señor nos ha perdonado a nosotros y nos hemos bautizado y Dios muere con nosotros para hacer esto atalayas quien vive ya seguimos versículo 6 pero si la si el atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se percibiera viendo la espada heriré de él alguien y hiré de él alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano del atalaya demandaré su sangre de la que pasó con el atalaya no le habló no le dijo nada no le dijo corres peligro si tú te mueres en esta condición en pecado demandaré su sangre del atalaya siete a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijera limpio limpio de cierto morirás si tú no le hablares para que para que se guarde el limpio de su camino el limpio morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano quien vive el problema está que estamos llenos de limpios aleluya y los atalaya bien gracias haga así como le digo aunque sea algún viejito consígase por ahí hable la palabra de Dios haga obra de evangelista Pablo dice salvando a otros tú te salvarás usted cree que solamente para Timoteo no para nosotros también esos Timoteo somos nosotros que me aleluya salvando almas tú te salvarás y para que salve salvas tiene que ser amable y no contencioso el que predica tiene que ser amable no contencioso algunos contenciosos no ganan nada en tumbas mandé uno contencioso tuve que regresarlo ahora ha ido otra persona ya va a haber un glorioso bautizo cerca de 50 almas se van a bautizar para la gloria de Dios quien vive el otro no hizo nada porque no era amable no tenía sabiduría para ganar almas aleluya gloria al Señor y encima se cree espiritual hay este problema usted muestra de frutos ya el que ha ido ahora está preparando bautizo más de 50 años de 50 almas se van a bautizar el 25 quien vive entonces el siervo de Dios tiene que ser que goza amable para con todos no contencioso aleluya si es de otra iglesia ya está predicado ya no eche las perlas a los cerdos dice la Biblia o no dice así ya no para que yo predico a un católico a un ateo pero de otra iglesia ahí nomás aleluya no hablo porque ya conoce si no guarda la palabra de Dios porque no quiere ya ya nació de nuevo basta que haya confesado que Jesús es el Señor porque le enseñaron la Biblia ahí está perdonado pero no está en una iglesia donde le enseñe a guardar la palabra Dios Dios no está con él está la casa vacía y cuando está la casa vacía que dice la Biblia que entran siete demonios pero es que es el evangélico sin fruto de otras iglesias que están en iglesias donde no te enseñan la verdadera doctrina del Señor Jesús quien vive a su nombre ahí está el problema entonces con eso pierdes tiempo vas a perder tiempo de repente se convierte hasta se bautiza pero va a blasfemar y la blasfemia no tiene perdón porque está acostumbrado a eso por eso con un falso profeta tiene que tener bastante cuidado hay hermanos acá que no cuidan su salvación por ahí por por posito no sé por dónde se van a cazar unos del Dios viviente de eso que dicen que solamente hay Jesús y que no hay Padre ni Espíritu Santo y bautizan solamente en el nombre de Jesús y son mentirosos hijos del diablo que cuando viene acá porque venía acá una persona se sanó y se encontró para mala suerte de la persona con uno de sus predicadores y como le habló de Cristo la otra le habla que recibió un milagro llegando a la iglesia pendejo está la cosecha y le invita que vaya a su iglesia para que dé testimonio y se fue a su iglesia y dio testimonio no que se ha sanado en la iglesia pendejo otra cosecha solamente que le ha sanado Cristo ahí está bien Cristo le ha sanado pero a dónde el diablo es astuto ella dijo que Cristo le ha sanado pero a dónde le sanó y dio testimonio en una iglesia diabólica aleluya y qué pasó de repente por por cosas carnales se enamoró de repente la persona o le ofreció matrimonio si es que es soltero o de repente casó también te ofrece matrimonio son mentirosos y se bautizó en esa iglesia habiéndose sanado acá ya no vino más porque porque está bien aconsejada ya no vienes allá Dios está en todas partes todas las iglesias son igual ahí te engañan ¿quién vive? todas las iglesias no son iguales gloria al Señor entonces se llega a bautizar pocos días después una enfermedad terrible en la iglesia del Dios viviente se enfermó del útero le salieron unos granos así como la fiebre del mono que le salen unas llagas terribles le salieron unas bolas terribles en el útero y después le bajaban y le salían otra parte le bajaban a la otra parte le salían otra parte y así se iba pudriendo y no sé ya se habrá muerto porque hace dos meses eso ¿quién vive? y mire cómo termina la Biblia dice el justo sirve diría a su prójimo más el camino de los impíos les hace dar usted se sana en la iglesia pentecostal la cosecha usted hable que se sanó en la iglesia pentecostal la cosecha de testimonio de lo que Dios ha hecho pero no niegue donde le sanó aunque el diablo te diga no digas la iglesia es la cosecha di que aquí te ha sanado ¿para qué? para engañar a la gente aleluya ¿quién vive? en Chachapoya subuno enfermo de cáncer tiempo lo habían llevado a Lima le habían operado nada le habían puesto cosas en sus piernas porque no podía caminar no sé qué y tenía una hija de la Nueva Jerusalén ahí en Chachapoyas y por supuesto su pastor ya le había orado cuántas veces le había orado pero nada pues y escuchando milagros en Chachapoyas se lo llevó a Chachapoyas la mujercilla de otra iglesia de la Nueva Jerusalén ya y se sanó lo llevaron en una frazada así entre cuatro porque no podía caminar después la oración se levanta sano y curado a caminar y el hombre de Dios pide testimonios algunos dieron testimonios pero el que recibe tremendo milagro porque todos lo habían visto que se levantó del piso que estaba echado pero no dio testimonio quería dar testimonio pero la hija le dijo no des testimonio acá vamos ir a mi iglesia y ahí vas a dar testimonio y el papá que era católico le creyó a la hija pensaba que era todo igual y va y le dice a su pastor mi papá recibe un milagro y el el pastor sabía de la enfermedad de su papá también y quiere dar testimonio el pastor le dijo ya vamos a anunciar para tal fecha que va a venir aquí una persona que ha estado desahuciada por el médico y Dios le ha sanado pero no dijo adónde le había sanado con qué oraciones aleluya para llevar gente quería decir que él se había sanado ahí para engañar a la gente aleluya el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar dicen proverbios puede usted ese versículo hay camino de impíos aleluya entonces hacen la campaña anuncian va a dar testimonio a tal persona que Dios le ha sanado de esta enfermedad y si la gente los vecinos lo conocían y hicieron la campaña la iglesia llenecita y no sé qué tamaño sería pero estaba llenecita para escuchar el testimonio del que Dios le había sanado según ellos en esa iglesia y llega el hombre que se había sanado y cuando está por la mitad del salón para entrar le da un paro cardíaco y cayó al piso y se murió eso es lo que recibió el hombre por burro no sé a dónde se fue pero el hecho que le dio un paro cardíaco ya estaba pasando para dar testimonio y ahí se cae al piso delante de todos y se murió en la iglesia del Dios no la nueva Jerusalén esa es la nueva Jerusalén hálelo a quien vive que son también iglesias que están en tinieblas iglesias engañadoras aleluya a quien vive entonces eso hay que tener cuidado hablo eso para que usted tenga cuidado sepa cuáles son sus amistades por acá nos vemos que ayer han quedado suspendidos porque unos de del Dios viviente se van a casar y los han nombrado como padrinos aleluya quien vive ya y yo me enteré estaba la hermana la esposa estaba en Lima no pudo pasar cena el esposo también ya está bloqueado tiene que venir a hablar con el pastor aleluya y si van y si van ahí quedan ahí quedan que se vayan con el Dios viviente acá puede venir pero miembro miembra ya no quien vive porque no quiere obedecer al pastor si el pastor siempre habla de esto siempre habla de los falsos profetas porque porque el pastor de los pastores también habla que se llama Jesucristo quien vive tenga cuidado con los falsos profetas que vienen por encima como corderos pero por dentro son lobos esos lobos rapazes te llevan a la condenación quien vive seguimos acá ya hablamos de ahí usted lea la vila vamos avanzando un poco más mateo capítulo 10 versículo 9 y 10 aleluya mateo capítulo 10 9 y 10 dice así aleluya nos proveeis de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su salario el obrero es digno de su salario y ya Dios te bendice de dos maneras ya aquí le dicen no lleven nada ya ellos no pedían ofrenda nada ya pero si donde iban Dios tocaba el corazón de las personas para que le inviten o sea su desayuno su almuerzo alguna cosa gloria señor aleluya y Dios iba a preocupar de eso usted cree que Dios lo puede hacer o no incluso sabiendo que Dios va a hacer eso le dicen no vayan de casa en casa vayan a una casa caminen un poco más para allá y se dan la vuelta por allá porque si van de casa en casa no va a poder comer o Dios sabe también eso es que Dios va a tocar el corazón para que les inviten a comer que me ven porque el obrero es digno de su salario y ahora cuando se envía a un local ya no va a andar de casa en casa sino va a llamar a reunirse en la casa de Dios a las casas que están por ahí cerca entonces como no se come en la iglesia tampoco te van a llevar comida a la iglesia se le da de la ofrenda se le da un como se llama una mensualidad por el Señor porque el obrero es digno de que de su salario de la ofrenda del tiempo quien vive es lo que pasa con muchos hermanos que tenemos acá no hemos ganado mucho mucho pero al menos algo para comer y vestir Pablo dice con tal que tengamos vestido y comida estemos contentos con eso amén otro pasaje gloria al Señor romanos 10 14 y 16 seamos el culto doctrina lo que se va a bautizar compres un reglamento y bautícese como como buen cristiano romanos 14 a ver donde dice romanos a romanos 10 14 y 16 aleluya dice así como pues invocarán aquel en el cual no han creído a ver a ver a donde estamos romanos 10 14 está bien como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique parece el predicador y como predicarán si no fueren enviados como está escrito cuan hermosos son los pasos de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas la vida eterna para el pecador es una nueva buenas son nuevas buenas a mi me predicó mi pastor hace 35 años buenas nuevas que me ven es la buena nueva vida eterna yo no lo sabía que tenía y yo sabía que estaba perdido en el infierno porque sabía que había pecado que me ven pero me trajo nuevas buenas que me ven otro pasaje primero corintios 9 15 17 primero corintios capítulo 9 15 17 es la palabra de Dios así pero yo nada tengo esto pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque quiero por ir antes que nadie desvanezca esta mi gloria pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio quien viva pues lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada quien vive ahí tal para Pablo dice tenía derecho de recibir alguna cosa pero no lo quiere recibir quien vive porque tenía otras cosas pues de donde alimentarse yo antes que venga que el todo y prega el evangelio yo servía en la obra de dios pero no recibía nada porque yo tenía de dónde sacar tenía mi trabajo cumplía con mi diezmo con mis ofrendas aleluya cuando ya dejé de trabajar cuando me dijo deja todo que yo te voy a bendecir ahí ya dejé todo porque yo me dijo no dejo todo yo no estaría acá con ustedes de repente a dónde estaría o ya no estaría vivo uno tiene que obedecer deja todo deja todo deja todo es deja todo y yo te voy a bendecir y antes de la bendición vino la prueba económica ahí se puso feo pero Dios nos hablaba y nos decía qué cosa vamos a comer a dónde vamos a ir y a dónde vamos a subir para irnos de viaje pero sin plata que me ven aleluya y él nos mostraba el carro donde viajábamos y ahí estaban los asientos glora señor y yo nos libraba de todo es caminar con Dios que yo te voy a bendecir no te bendice inmediatamente cuando dijo así nos mandó a Chiclayo y cuando veníamos a Chiclayo tuvimos un sueño que del cielo caían dólares como usted no se imagina como una lluvia que comienza a llover poco a poco así venían los dólares poco a poco llovían dólares y yo los agarraba yo los agarraba más me acercaba a Chiclayo más lluvia caía de dólares y ahí a Chiclayo un diluvio de dólares mucha gente quería agarrarlos no podían el único que podía agarrarlos era yo aleluya eso es lo que pasa cuando venimos a un lugar las iglesias nos siguen o no nos siguen nos siguen porque nos siguen por plata esa plata no te la mandaron a ti mi amiguito la mandaron al pastor Córdoba que preique el evangelio aleluya que me es lo que pasa pues con 200 dólares mira lo que tenemos este local acá nomás en Lima tenemos un local de 10 millones de dólares aleluya ahí están los dólares ya pero pero al comienzo venición no había un mes no había pero el señor decía vaya para allá no se va para allá va para arriba va para arriba váyanse al otro lado pasan el río el río está feo estaba lloviendo terriblemente el río venía pues así con lodo hasta con árboles pero ahí con mi esposa agarramos un palo así cada uno y y logramos pasar el río tenemos que subir por las peñas porque por dentro de la pucara le llaman camino así como si fuera una sequía el río venía el agua venía así pues nos agarraba nos tumbaba que me ve y así andábamos vaya para allá vaya para allá y nos íbamos a ver si llegamos a tal lugar donde había un enfermo a las 10 de la noche y ahora por ejemplo yo lo sanaba ya nos invitaban a comer y alguna cosita que me ve el problema está que mi esposa no le gustaba mucho la comida que nos daban que nos daban sus albergitas zancochadas guisaditas con unos guinellitos de esos guineos verdes que venden zancochados que me ve no sé usted como era eso bueno yo si comio y eso nos invitaban y yo si comía de eso pero mi esposa no me decía ciervo no me gustan este plato la erbeja si porque la erbeja estaba guisada alberja verde que me ven y así andábamos de un lugar para otro a veces nos quedábamos nos quedaban posadas pero ahí como no hay luz nos hacían dormir en una habitación pero en esa habitación a los costados habían unos este surrones donde guardan menestras y de que se trata esos surrones que pelan una vaca la abren bonito y le sacan el cuero y ahí en ese cuero lo cocen y ahí es donde meten el el grano cuando queríamos salir al baño y la noche teníamos que pasar tocando los surrones ahí y parecían toros aleluya todo eso andábamos vaya para arriba va para arriba a la punta del cerro a la punta del cerro quien vive que para bajar teníamos que sacarnos los zapatos y llevarlos al hombro porque si no te resbalas y te vas rodando aleluya y así andábamos durante un mes hasta que el señor nos dijo regresen ya regresamos aleluya quien vive todo eso hemos pasado por eso que Dios nos tiene todavía por acá aleluya si no ya donde estaríamos que ya su nombre otro pasaje el primer en Corintios 9 15 7 ya lo leímos ahora 1 Corintios aleluya 15 7 1 Corintios 15 58 aquí una promesa que te va a gustar ya haga esto ya porque la promesa de Dios es verdad y aquí terminamos ya dice así ya encontró así que hermanos míos dice Pablo estar firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo el señor no es en vano eso aprenda y grábeselo bien la obra en el señor no es en vano ya y no sea ocioso y sea amable ahora señor a veces si yo reniego porque hermanos que no saben ni donde están ya se le contrata hacer un trabajo o hace lo que le se le contrató nada más y ya no hace más pudiendo hacerlo y al no hacerlo está perdiendo esta bendición pues ya está perdiendo en vive a su nombre a su nombre y a mí me da pena a mí me gusta ayudar a los demás no solamente económico económico no ayudo eso sí porque yo no tengo bienes de este mundo los bienes son de arriba y allí el día lo trabajó oigan por allí el día lo trabajó que se enferma un familiar de una miembra casada con un impío y que y como necesitaba pues recursos para hacerle curar a la persona hija de la miembra pero no se había casado con la miembra la miembra la miembra era su mamá que me iba y me está escuchando y ya mire el diablo como trabaja el impío directamente no me puede pedir porque ya me pidió yo le dije que no yo no hago esas cosas ya el que te va a bendecir es Dios busca a Dios y Dios te va a bendecir entonces ya sabía pero se enfermó la esposa hija de una miembra y el diablo hace un puente ahí el esposo es el que tenía que atender a su esposa si o no ya entonces con la miembra que era su mamá no había cama y no se que y querían irse a una clínica cuanto querían 20 mil soles que me viva aleluya el pastor tiene mucha plata olvídense ustedes que el pastor tiene mucha plata Dios es el que tiene plata pero yo no puedo hacer lo que lo que Dios no me dice que haga ya entonces me llama pastor Córdoba esto pasó y por favor no se que por aquí por allá bueno ahí viene el problema a quien amas más a la familia o a Dios ahí viene el problema ya ahí tienes que pensarlo aleluya ya le dije sabes que habla con tal persona si esa persona te ayuda bueno que te ayude ya y le habló a la persona la persona y sabes que nosotros somos cristianos y como cristianos no estamos pidiendo plata prestada hazte un voto hazte un voto por un cuarto ahí donde dice que no hay cuarto y por eso te vas a una clínica hazte un voto y ellos estaban desde el día anterior aleluya y que problemas tenían que a la esposa del impío se le había muerto el hijo que estaba en su estómago estaba feo si o no o sea estaba con un muerto adentro en su barriga hazte un voto y si hizo un voto después de una hora le llaman suba la enferma al tercer piso porque ya hay una cama desocupada quien vive pero que si yo le doy plata porque es mi familia ¿a dónde estoy mal? ¿alguien sabe o no? ¿a dónde estoy mal yo? ah hay dos versículos que a mí me condenan y tres si usted lee Romanos capítulo 14 ahí está bien aventurado el que no se condena con lo que aprueba yo tengo plata te voy a dar bueno tú eres hermano no sé qué pero no era para la hermana era para la la hija de la hermana casado con el impío el despreciador y como yo voy a apoyar al despreciador que dice en segunda de crónicas al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová eso yo no puedo hacer al impío yo no le puedo dar ayuda y si le doy ayuda estoy dándole la ayuda de lo que Dios me da otro pasaje en Isaías 55 versículo 2 a ver abrazo y aprenda eso usted también no hay que ser que solamente es para el pastor no 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 quien vive aprenda a vivir como cristiano para eso uno cuando acontece tiene que acordarse lo que la Biblia dice porque a veces el diablo te sorprende no como es la hermana tu familia y no sé qué nada a quien amas más quiere que se te va a salvar la familia trayendo la palabra o Dios guardando su palabra que dice en Isaías 55 versículo 2 porque gastas el dinero en lo que no es hay otra cosa desobediencia yo sé que los enfermos se sanan y se cosechen porque no lo traen a la iglesia porque limpio no creen conociendo sabiendo de mil daros no lo trae a la iglesia y no busca a la iglesia y se está yendo al infierno y yo no puedo ayudar a uno que se está yendo al infierno pero no quería ayuda directa quería ayuda indirecta para eso utiliza a la miembra para que a través de la miembra como el pastor de buena gente le preste a la miembra y poder utilizar para sanar a mi esposa quien vive todo eso uno tiene que pensar ahí dice porque gastas el dinero que no es pan venir a mi gratuitamente dice así o no o cree que yo no podía sanar a alguien hasta podía resucitar ese niño aquí cuantas personas han venido que les han dicho tu hijo está muerto necesitas operarte y comenzaron a orar confiar en Dios nuevamente le chequearon y su hijo ya no estaba muerto sino sano y que pasó oré a Dios y Dios lo revivió que me ven puede revivir Dios o no la vez se dice yo soy la resurrección y la vida el que cree mía aunque esté muerto vivirá yo soy el que hago morir y el que hago vivir y no hay quien libre de mi mano aleluya entonces por ese motivo yo no ahí que me diga que soy mala gente si soy mala gente eso no lo puedo negar aleluya y sobre todo mente con el diablo soy mala gente ya su nombre ahí me di cuenta que es el diablo que me está tentando el diablo tienta de una manera o de otra ese no quiere dar plata a lo que le piden ya ahora vamos voy a utilizar a su familiar quien vive aleluya nada diablito ahí nomás quedas quien vive aunque diablo le dice que no hay que decirle diablito ni diablazo tampoco hay que decirle diablo aleluya lo ha escuchado ahí habla de eso ya se fue con el señor y el predicaba y yo no lo desafío al diablo porque le tengo miedo bueno era sincero al diablo no se le tiene miedo aleluya como le voy a tener miedo si estoy con dios dios acaso le tiene miedo al diablo no y si yo soy hijo de dios tampoco le tiene miedo y si te mata será porque dios quiere que me mate si me mata es porque dios quiere que me mate si no pues aunque esté medio cojo pero ahí estoy predicando el evangelio hasta cuando dios quiera porque sano sano no estoy medio una pierna como usted ni se imagina ya su nombre algo malo hecho el pastor posiblemente si no le voy a decir que no todos los días hacemos cosas que no convienen quien vive hasta que no mala para dios entonces cuando se le acerque a alguien usted sepa pues defenderse con la espada de jehová para eso lea la biblia porque gastas el dinero que no es pan no gasto el dinero que no es pan aleluya quien vive entonces dios te va a bendecir más y más y más y más aleluya gloria al señor vamos a poner de pie vamos a gracias al señor ya pasen los que se van a bautizar ya viendo la cantidad vamos a anunciar el bautizo posiblemente en octubre o en noviembre ya en diciembre no porque en diciembre tenemos la campaña si es que el señor jesús no viene en el coliseo cerrado de chiclayos no coliseo cerrado de chiclayos todavía no porque no lo hemos contratado cualquier otro lugar de repente un estadio o de repente acá aleluya para el aniversario ahora vamos a tener aniversario en cajamarca y han alquilado un coliseo ahí ojalá que llegue gente ahí estaré con vosotros en el coliseo en cajamarca frente a la universidad de cajamarca que el coliseo donde que fecha es segundo domingo de septiembre cuando es ocho ocho ya la campaña comienza viernes cinco no ah trece ah viernes es seis ya primer el primer día cuando es domingo ah el primer día de septiembre primer primer día uno si ya uno lunes dos martes tres miércoles cuatro jueves cinco viernes seis el seis comienza la campaña en pariamarca baja a las siete de la mañana por aniversario y temprano que regresa a estar súper súper conmario porque la gente llega por los milagros que hay gratuitos viernes y sábado en pariamarca baja ya y el domingo en el coliseo de cajamarca frente a la universidad de cajamarca ahí está ese coliseo cree que es nuevo ahí voy a estar yo con vosotros el día domingo 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 ocho amén para predicar la palabra de dios y orar por todos los enfermos ya su nombre aleluya y el jueves va a estar el veinticinco sábado va a estar el pastor gómez adonde en tumbes domingo veinticinco de agosto de este mes realizando el bautismo gloria al señor aleluya tumbes ahora está creciendo gracias a dios por eso en todo hasta un letreo tiene bien bonito ahí alguien lo ha visto o no ha visto el letreo o no un letreo y unas letras que corren va corriendo y de paso hay luz para que vean también donde está la iglesia porque estaba de noche no la veían ahora la ven de noche cuando pasan los carros porque ahí está el frente está una luz que camina así de cuarenta centímetros de altura no sé cuánto me está dando y dice apente cuando está la cosecha entonces la gente ya conoce ¿quién vive? aleluya la vida dice que hay que andar como sabio y no como necio redimiendo bien los días porque los días son malos a ver ¿cuántos se van a bautizar? siga pasando lo que quieren bautizar si usted quiere venir primera vez venga para que se te a Jesucristo y te bautiza también dios quiere salvarte ahora si usted no quiere ya es cosa suya usted no va a decir el pastor no me dijo que pase para que me bautice véngase para acá para orar para que el enemigo no trabaje usted que viene primera vez está por allá venga para acá pase no que mi familia nada que familia la familia no te va a salvar te va a salvar Dios aleluya la paz del señor escuché en radio yo vi pensaba bautizar en el bautismo que ha pasado es miembro si pero no disculpa porque si yo quería hablar pero no me dejaron pasar también a la oficina pero usted es miembro si yo quería hablar eso bueno póngase ahí póngase ahí a ver más alguien más por ahí pase para que se bautice todavía no aceptaba Jesucristo aceptenlo aquí aquí yo voy a ver para que se lo acepte usted que vino acá y se fue no sé por dónde pasa para acá está viendo acá se sanó y se va a otra iglesia y se ha bautizado en otra iglesia y Dios le mandó juicio a ese que le engañaron se murió ¿es así o no? se murió el que te bautizó ¿sí o no? habrá cerca para acá ¿cómo te llamas? Francisca Chavarría usted dijo que se había bautizado en otra iglesia ¿sí? antes de llegar para acá te engañó diciendo que es la misma ¿y cómo se llamaba ese pastor? se llamaba Luis ¿Luis? Luis ¿Luis qué? no sabía ese apelativo ¿y ahí te bautizaron? sí porque está ¿y dónde está Luis ahora? no hay ese muerto ¿ah? no está muerto ¿no está muerto o sí está muerto? está muerto ya ¿y quién se lo llevó? no sé quién se lo te han engañado por verte engañado y Dios quiere salvarte a ti porque si no se muere entonces tú simplemente sigues ahí y te vas con él al infierno ese te ha engañado ¿ya? pues estás así que estás media media rara ponese ahí aleluya no sé ¿cómo no estoy casada con mi esposo? arregla tu vida pues por eso te invito a orar para que Dios te ayude y arregles tu vida dile a tu esposo vamos a casarnos porque estamos en pecado así le digo yo quiero salvarme ¿ya? así le digo pero espere con paciencia no es que te va a decir inmediatamente no espera con paciencia con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas amén ya tome ahí ya ¿quién más se va a bautizar? a ver levante la mano ¿quién quiere ser salvo? con otra palabra que no se ha bautizado levante la mano por ahí o véngase para acá véngase para acá si no no hay problema pero usted un día va a decir no me dijo el pastor puede ser que sea el último bautizo todavía no tenemos la fecha pero vamos a orar al Señor ¿quién vive? a su nombre aleluya aquí hay 80 que se iban a bautizar pues el día lo trabajó los engañó y no se bautizaron si todavía están escuchando por allí quieren bautizarse vengan el próximo lunes para que se inscriban nuevamente y se bauticen y sean salvos Dios te da la última oportunidad levante su mano para Dios oremos comienza así Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Padre nuestro Padre celestial Dios todo poderoso te damos gracias en el nombre de Jesús Gloria a Dios 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 que tu palabra que tu palabra no regrese vacía mi Dios en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pino Santo gracias Señor Gloria a Dios ustedes repitan conmigo levanten la mano va a ser una oración de reconciliación para los que aceptaron a Cristo y para toda la iglesia y para los que vienen por primera vez para que se conviertan a Cristo nazcan de nuevo y vivan una vida nueva en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios porque Dios es santo el pecado te vuelve inmundo en otras palabras el pecado te vuelve apestoso en la presencia de Dios y Jesús ha venido para limpiarte el pecado para que vivas en santidad porque Dios es santo amén levanten la mano día conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tu eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis rebeliones perdona mis pecados límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Piso amén ya un aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya alabamos al Señor libre libre alabale al Señor libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre me hizo el Señor libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén usted que acaba de decirle a Jesucristo como un saludo lea la Biblia ore a Dios y congrese amén ahora Señor el día miércoles estoy orando por otras personas que vengan por primera vez o ya han venido y quieren bautizarse voy a seguir orando para que se reúnan y finalmente se bautice y se salve amén es familiar la persona que está allí que enfermedad tiene ella la fiere del mono o no si pero que mis hermanos como están ahí no me deja la déjala déjala ahí no la traes acá después vamos a orar ahorita todavía no porque están sus manos así es la enfermedad del mono tenga cuidado usted ya tenga bastante cuidado esa es la última plaga que está caendo a la tierra ¿por qué causa? por los los homosexuales y las lesbianas es el juicio que le está viendo ahora es lo que han sembrado ya ahora yo no creo que es lesbiana ni homosexual no sino que el problema está primero eso es porque una persona lesbiana homosexual tuvo relaciones con un mono y ahí se ha contagiado y cualquiera que tenga relaciones con esa persona ya va contagiando va contagiando va contagiando y ahora hay tanto homosexual y mayormente los que tienen esa enfermedad son los homosexuales y las lesbianas por eso cuando van al hospital preguntan ¿qué cosa es lo que hace usted? es lesbiana y la lesbiana confiesa que es lesbiana el homosexual comienza que si es homosexual oigan pendible la vergüenza en el congreso hay una lesbiana que es marimacha que se que se viste como hombre y tiene a su esposa una mujer cualquier día le va a venir eso también que me ven eso va contagiando está en todo el mundo ahorita apareció no sé por hombre ahorita está en todo el mundo acá en el Perú también hay y cantidad que me ven cuide usted cuide usted ya no no tengas conversaciones con cualquier persona menos relaciones carnales con los que usted no conoce no sabes si esa persona estuvo con un contaminado con una contaminada y y te va a producir eso como castigo de Dios que me ven está en todo el mundo se le ve a las personas sus manos horrible su cuerpo horrible lleno de llagas a otros le va le van haciendo por acá por la cara aparecen botones botones así de grandes color negro su cuerpo su cuerpo se va llenando y después ya es una persona totalmente pues horrible y no saben ni como ni como como a ti hay vacunas aleluya pero la mejor vacuna se llama Jesucristo venga Jesucristo él te va a vacunar para vida eterna estás con la fiere del mono él te va a sanar y te va a cambiar retone tome sus asientos tome sus asientos el que quiera inscribirse para el bautismo no sea escrito puede bautizarse en la librería si es que quiere bien estanto tome sus asientos libre 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 me hizo el señor para alabarle libre me hizo el señor amén vamos ahora a las ofrendas las ofrendas son para Dios ya